¡Suscríbete al canal! También os lo voy a dedicar a todos vosotros que lo estáis viendo y además os deseo, pues nada, que tengáis un feliz año nuevo, ¿vale? Sí que, un feliz año nuevo, bueno, sería feliz inicio, ¿no? Pero bueno, pues si no nos vemos nunca más, pues que tengáis un año cojonudo y que esta noche vieja, pues igual, pasarla bien bien, donde estéis, con quien estéis, pero que vaya sobre todo correcto, ¿vale? Y que vaya todo de puta madre. Así que, os lo he dicho, un besote y muy feliz año nuevo para todo el mundo, ¿vale? Venga, hablando de feliz año y de esas cosillas, bueno, ya sabéis que esta semanilla, lo que se refiere a directos, tenéis el enlace abajo en la información del vídeo, ya no estaréis, bueno, cuando estáis viendo el vídeo, si estáis viendo el mismo martes, esta noche será el último directo del año en principio Y ya no volvería hasta el año que viene, madre mía, hasta el año que viene, Pepe, sí, eso es, eso es, ya para el lunes seguramente nos volveríamos a ver, lunes o martes, pero bueno, ahí está, ahí lo tenéis También os dejo el enlace abajo, ojo que se acaba, ojo que se está acabando, el último sorteazo del año, el último sorteazo del año en Instant Gaming y tenéis ahí los descuentazos como siempre Eso sí, nos faltan durante todo el año para todos los juegos habidos y por haber, que no me sales de Battle.net, tienes saldo, tiempo de juego, versiones de expansiones, lo tienes todo Esto ya está Diablo 4, pasa que todavía con Reset, vamos, todavía no se puede pillar, pero vamos, bichealo, bichealo, no te lo vayas a quedar sin ello, ¿vale? Todo en la información del vídeo, como te digo, los directos, igual, ahí tenéis enlace a mi canal de Twitch Venga, más cosillas sobre el PTR, pues bueno, si hubiese alguna novedad importante, pues ya os la intentaré contar, ¿vale? durante esta semanilla Y en lo que se refiere al WoW, pues eso es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Qué tenemos para esta semana en el WoW, Pepe? Pues tenemos evento de mazmorras, ¿vale? Ya sabéis que mientras dura este evento, el último jefe de mazmorras dará un objeto adicional Así que bien, por ahí, bien por ahí, sobre todo ahora que está mucha gente todavía equipándose y esas cosillas Pues una piecita más siempre viene bien Y luego además, deberíamos, deberíamos de tener la misión semanal, que nos la darán De todas formas, revisar, revisar si la que es la misión semanal nos la dé este guiño hacia mi persona El Dráctil Mazao haciendo pesas Si no la da este, le darán donde las misiones semanales de mazmorras, ¿vale? De todas formas, ahora voy para allá y os lo enseño Venga, en principio nos pediría hacer cuatro mazmorras míticas Pueden ser tanto mítico como mítico plus Y debería de darnos una pieza de la banda en heroico, ¿vale? Así que es importante, es importante intentar hacerlo, ¿vale? Venga, más cositas Continúa el festín del festival de invierno Lo que viene a ser el evento de Navidad Tenéis, pues eso, la monturita que conseguir Tenéis juguetes, tenéis bastantes cosillas que conseguir Sí que os recuerdo que os lo comenté el día de Navidad Tenéis los nuevos juguetitos que se pueden conseguir bajo el árbol Tanto en Orgrimmar como en Forhaz, ¿vale? Y luego además tiene sus logritos relacionados Así que no lo dejéis También recordaros que desde el 31, el día 31 a las 6 de la tarde Y hasta las 6 de la mañana del día 1 Habrá fuegos artificiales, madre mía En la capital de cada raza De las principales, ¿vale? Por si queréis ir a verlo Y luego, pues nada, pues eso Animaros a que terminéis de conseguir cualquier cosilla que os falte ¿Vale? También tenemos Camorra En torno hostil Al entrar nos pedirá ganar Si lo hacemos, pues eso Puntitos de conquista Reputación Honor Y ese tipo de cosillas Así que a tope y a fuego en ello Una cosa muy importante Muy importante que tenemos este safe Es que vuelve la Feria de la Luna Negra La Feria de la Luna Negra siempre os la recuerdo Y siempre hay gente que no me hace caso Que no me hace caso Cosas importantes en la Feria de la Luna Negra Más allá de todo lo que podemos conseguir De logros, monturas, juguetes, mascotas Todo eso Tenemos dos cosas súper importantes La primera Tenemos el carrusel, tío vivo La montaña rusa O comprar las chisteras directamente Pero eso obviamente cuesta vales Así que carrusel o montaña rusa Nos va a dar un 10% de experiencia Y de reputación aumentadas Porque es importante La experiencia Si estáis terminando de subir algún alter O el principal Y la reputación Pues para todas las misiones Que vamos a ir haciendo Ya os digo Cuando vayáis Salgáis a hacer las misiones del mundo Entreguéis las misiones semanales Entreguéis cualquier cosilla Llevar el bufo de la Luna Negra Y ese 10% Parece que no Pero misión tras misión Al final El 10% se nota Y te están regalando Pues eso Un par de misiones ¿Vale? Así que importante Y luego la misión de profesión Igual Os dejaré todas formas aquí en pantalla Las misiones de profesión De la Luna Negra Para recordároslo Y para que veáis Realmente cómo era ¿Ok? Pero nos van a dar Conocimiento de la profesión Puntitos de habilidad de la profesión En Teresa del Artesano Se nos van a dar bastantes cosas Por lo tanto Nos renta Nos renta ir Empieza la Feria de la Luna Negra La Feria de la Luna Negra La noche Del sábado Al domingo A las 12 de la noche Así que no lo dejéis Y darle cañita Darle cañita Eso por Dios Luego Pepe ¿Y cómo subo? Pepe Y es que me falta Pepe Deberían de reiniciar la profesión Porque puse dos puntos mal Ya pues aquí los tienes En la Feria de la Luna Negra ¿Vale? Venga cosillas En lo que se refiere a las tormentas Ya sabéis Las tormentillas Además teníamos dos aquí ahora Bueno habrá tres Porque si está esta Es que hay una más por ahí Tenemos las tormentas elementales Ya sabéis Duran dos horas Y empieza una hora después de que acabe Es decir Cada tres horas Empieza una tormenta Y aquí pues bueno Sobre todo Por conseguir desbordamiento de este Desbordamiento elemental Con este podemos comprar Equipo Principalmente Un par de mascotas Y una monturita Las compramos aquí ¿Vale? Aquí tenemos los intendentes Bien Lo compraríamos aquí En este NPC Equipo 359 Tenemos las mascotas ¿Vale? Esas dos Y tenemos la montura Esa que yo de verdad la tengo La compré el primer día Pero bueno Para lo que sirven las mascotas Y luego También podemos conseguir A la semana Nueve sigilos De tormenta Que lo que vamos a hacer Es pasar Ese equipo Que hemos comprado De 359 Lo podemos pasar Con este A nivel 385 A cambio De la pieza Baja Más Diferente Cantidad De sigilos ¿Vale? Así que importante Más cositas Que tenemos Las misiones semanales De PVE ¿Vale? Las de mazmorra Lo que os he dicho antes Que a lo mejor La semanal La ponen aquí Habría que verlo Pero bueno Estos dos NPC Serán los que nos den La misión semanal De las mazmorras Y allí estaría El de la semanal De la banda ¿Vale? De entregarle Los fragmentos Estos que nos dan En la banda Más cositas Que tenemos La semanal Las semanales Todo el contenido De PVP Lo tenemos aquí dentro ¿Vale? Aquí estoy entrando En esta cuevecita Aquí tendremos Misiones semanales De PVP Bien Y una cosa Que me preguntan Muchas personas Que todavía Igual no os habéis dado cuenta Aquí tenemos Para mejorar el equipo ¿Vale? Lo podemos mejorar Tanto con conquista Valor Resto de cosillas Seleccionamos la pieza Que queremos mejorar Y aquí nos dice Pues eso Cuanto nos cuesta Subirlo a cada nivel O si nos falta Índice Cualquier cosilla ¿Vale? Ahí estarían Tanto los NPCs Del PVP ¿Ok? Con sus misiones semanales De camorra De VG De matar De modo guerra Todo Más la mejora de objetos ¿Vale? En lo que se refiere A contenidos repetibles Recordaros Que el asedio A la ciudadela A la ciudadela Esta ruina dragón Es cada dos horas A las horas impares Comienza ¿Vale? A las horas impares Cuando esté el cuernito Aquí abajo Es cuando comienza ¿Vale? Lo que sería El festín comunitario Comienza cada tres horas y media ¿Ok? Así que bueno Se puede repetir A ver El botín grande Nos lo dan Al completar la misión La primera vez Que la hagamos a la semana Pero sí que luego Cada vez que la sopa Sea legendaria Y sale el rare Por así decirlo Sí que una vez al día Bueno realmente Más de una vez al día Una vez al día Me pilla en un renuncio Una vez al día Os puede dar Una piecita de equipo Interesante Muy rara vez Pero bueno Con el asedio Pasa igual Solo la primera vez A la semana Da un cofre morado Al acabarlo Y luego el resto De veces que lo hagas Te da un cofre azul Dentro de ese cofre azul Puede haber algo de equipo Pero bueno Es extremadamente raro Que lo dé ¿Vale? Y luego las cacerías Pues eso Prácticamente durante todo el día Está Hay cacería Por alguna Alguna zona De las Islas Dragón ¿Vale? En lo que se refiere Al consorcio Bueno pues a ver El consorcio Entre que lo han ido nerfeando Y tal Ya la misión Por ejemplo De los pedidos Solo nos pide Dos pedidos ¿Vale? O sea que realmente sencillo Ya sabéis que os los podéis Hacer los pedidos Directamente con un alter Luego tenéis las misiones De profesión Que también nos van a dar aquí Los enlaces comerciales La misión de profesión Que nos deberían de dar Los propios Instructores de profesión ¿Ok? Y luego sí que Mucha gente no lo sabe A veces en los directos Me preguntan Pepe ¿Cómo tienes tantos puntos? Pepe y tal A ver En muchas ciudades Cuando tú vas paseando Pasas por allí De repente hay una misión De profesión ¿Vale? No siempre No es la misma en todos lados No es la misma para todo el mundo Pero a veces hay Entonces ¿Qué tengo que patearme el mundo? A ver Ya depende de ti Tienes esa opción De que haya alguna misión Por ahí Te pide hacer alguna cosa De la profesión Y te da conocimiento Pero ya depende de cada uno ¿Vale? Venga Y luego tendremos El jefe del mundo Con nivel de objeto 395 No sabemos No sabemos Debería de tocar ahora sí Lyskanoth La perdición del futuro Pero no sabemos muy bien Cuál es el orden Nos tocó Barricon Luego nos ha tocado Sturran Y ahora pues Entiendo que va hacia arriba O sea que sería Lyskanoth La perdición del futuro Como no lo sé Uno de los dos Ya sabéis que tendrá Emisión del mundo En el mapa Para localizarlo O sea que sin problema El equipito Aunque pone 389 Ya sabéis que es 395 Nos da una cabeza de malla Una capa Unas muñecas de cuero Un cinturón de placas Y unos pies de tela ¿Vale? Venga Y para terminar Los afijos para esta semana Y además os digo una novedad ¿Vale? Los afijos para esta semana Reforzadas Sanguina Volcánica Y el afijo de la temporada Que sería atronadora También os voy a dejar abajo Enlace en la información del vídeo Enlace por si queréis Descargar las rutas Para el Dungeon este ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde le tengo yo? ¿Dónde le tengo yo? Este para No Este es Radescan Para el Moodtrip Dungeon Tools ¿Vale? Os dejaré enlace A la página de EasyBanes Donde lo podéis descargar Las rutas Y ya está Si tú las descargas En otro sitio Me parece correcto No hace falta Que me lo cuentes En ningún comentario No a la venta de cuchillos Gratuita Así que Eso Yo os dejo ahí Que es donde he descargado varias Y la verdad que bueno Que para lo que las he usado Pues bien Así que ahí lo tendríais Por mi parte nada más Chicos, chicas De nuevo Que tengáis una Salida de año tremenda ¿Vale? Que tengáis muy feliz año Y que nos vemos el año que viene Que nos vemos el año que viene Por aquí os intentaré dejar Un par de vídeos O tres preparados ¿Vale? Para estos días que no voy a estar Así que bueno Intentar entrar al juego Hacer alguna cosilla Si me da tiempo y tal Pero bueno Poquito a poco Y sobre todo pues eso Disfrutar Que nada Que pase un muy buen año Y que nos vemos en el próximo vídeo Y ya aquí de martes El próximo año Si os ha molado Si os ha resultado Ayudo entretenido Como siempre Darle a la manita Compartidlo con amigos Amigas Con todo el mundo Y yo me voy yendo Un beso Un saludo Cuidado Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Adiós Chao They call me Cuban Pete I'm the king of the rumba beat When I play the maracas I go chick chicky boom chicky boom